Los días pasarán, los años pasarán ¿De qué me sirve la vida si un día se acabará? EDI LADICÓ Imponiendo calidad, imponiendo estilo EDI LADICÓ Y LOS PRÍNCIPES DEL SALAY YULA PRODUCIONES Mónica LADICÓ Los días pasarán, los años pasarán Solo voy a morir, solo me quedaré Solo voy a morir, solo me quedaré ¿De qué me sirve la vida si un día se acabará? ¿De qué me sirve la vida si un día se acabará? Todo se acabará, todo terminará Todo se acabará, todo terminará Todo se acabará, todo se terminará ¿De qué me sirve esta vida? Por eso, salgo amigos Zapatea, zapatea, zapateadito Zapatea, zapatea, zapateadito Mi amor Los niños crecerán Muy pronto se irán Muy pronto se irán Solo voy a morir, solo me quedaré Solo voy a morir, solo me quedaré ¿De qué me sirve la vida si un día se acabará? ¿De qué me sirve la vida si un día se acabará? Todo se acabará, todo terminará Tarde o temprano moriré Tal vez mañana moriré Solo les pido no llore Solo les pido no llore Tarde o temprano moriré Tal vez mañana moriré Tal vez mañana moriré Solo les pido no llore Solo les pido no llore Tarde o temprano moriré Tal vez mañana moriré Solo les pido no llore Solo les pido no llore Tarde o temprano moriré Tal vez mañana moriré Solo les pido no llore Solo les pido no llore Solo les pido no llore Recorriendo el Perú Tarde o temprano moriré Y toda Sudamérica Y toda Sudamérica Y toda Sudamérica Y la Dico Y los Príncipes de Sanay Que bonito, que bonito, que bonito Para los pequeños agregidos de la casa Para los pequeños agregidos de la casa Yo sé Y ya Sa, sa, zapateadito Sa, sa, zapateadito Sa, 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 zapateadito Salay, salay, salay Sabroso nena Sabroso nena